Esto es El Pávido Návido, ¡continuamos! En el revento del columpio, donde ella se columpiaba Que le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido al Pávido Návido, ¿dónde está? Después de la vida, como un nieto, se vestirió Arretándose en la vida, las citas del Pávido Návido El color de Chubé El que ande enamorado Y no tenga que gastar Que se busque un chaco de agua Y echa el cuero a remojar Bienvenido al Pávido Návido, ¿dónde está? Después de la vida, componiéndose el vestido Y arreglándose en la vida, las citas del Pávido Návido El cordón de Chubé Y arreglándose en la vida, las citas del Pávido Návido Y arreglándose en la vida, las citas del Pávido Návido Y arreglándose en la vida, las citas del Pávido Návido Y arreglándose en la vida, las citas del Pávido Návido Y arreglándose en la vida, las citas del Pávido Návido El color de Chubé Y arreglándose en la vida, las citas del Pávido Návido Y arreglándose en la vida, las citas del Pávido Návido Soy tirador, a las aves les tiro en el suelo Chaparita de mi vida, eres mi único consuelo Soy tirador, a las aves les tiro en el suelo Chaparita de mi vida, eres mi único consuelo Soy tirador, a las aves les tiro en el suelo Soy tirador, a las aves les tiro en el suelo Chaparita de mi vida, te traigo mi pensamiento Soy tirador, a las aves les tiro en el suelo Soy tirador, a las aves les tiro en el suelo Chaparita de mi vida, parece blanca paloma Chaparita de mi vida, parece blanca paloma Síndrome de mí, la juez de mi vida, parece blanca paloma Soy tirador, a las aves les tiro en el suelo Gracias.